Cuando yo voy a hacer mis compras, tengo que ir a buscar mi cereal favorito, Honey Bunches of Oats, con 9 vitaminas, muchos minerales, el cereal que me mantiene con energía todas las mañanas. Y tú tienes que estar bien pendiente porque el Capitán Sol todas las mañanas sale con el pan de Honey Bunches of Oats, regalándote la muestra de mi cereal favorito. Tienen diferentes sabores. Venga, te voy a enseñar. Strawberry, almond, son uno de mis favoritos. Así que ya lo sabes, el cereal que mantiene a la gatita del Sol 95 con mucha energía es Honey Bunches of Oats. Cómpralo tú también.